¡Guerrilla! Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti ¡Guerrilla! Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Y regresó la cumbia romántica para todos ustedes Paciente el amor, paciente el amor Toda la noche Yo vi todos los dos, paciente el amor Toda la noche Haciendo el amor, paciente el amor Toda la noche Haciendo el amor, toda la noche La cumbia romántica ¿Con quién? ¡Guerrilla! Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco, loco de amor, loco, loco, loco por ti Y eso es suyo Y eso es suyo, Pedro Alejandro Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, toda la noche Y eso es suyo, todo la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Y eso es suyo, Pedro Alejandro Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor, toda la noche Señores y señores Queremos invitarnos a bailar a toda la gente bonita que está con nosotros